Bienvenidos a Estilocracia, este es su canal donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, hay unos tenis atléticos para correr, son muy poco conocidos pero seguramente son de lo mejor que hay en el mundo. La marca es Asics y sirve incluso para aquellos que tienen una pisada pronadora, son tenis muy particulares, les voy a platicar un poco acerca de ellos para que tengan ustedes en mente un mejor tenis para cuando quieran dedicarse a correr en terrenos planos y no planos. Verá usted, en 1945, después de trabajar como empleado durante 3 años, Kihachiro Onitsuka fundó su compañía de tenis orientada a venderle a niños escolares. En 1949 estableció Onitsuka Company con apenas 4 empleados y durante su emprendimiento Onitsuka consultó a un antiguo compañero de armas quien le dijo que debía cuidar su cuerpo tanto como su alma. Es decir, animazana y corpore sano en latín. Las palabras impresionaron mucho a Onitsuka, quien decidió crear los mejores zapatos deportivos para jóvenes. Fue así que nació Asics, que por cierto es el acrónimo del dicho en latín de almazana y corpore sano. Para entonces, los primeros zapatos deportivos de Onitsuka fueron un par de zapatos para basquetbol, que para aquellos tiempos se consideraban los zapatos más difíciles de manufacturar. Onitsuka pensó que si podía superar el reto, entonces podría crear otro tipo de zapatos deportivos con más facilidad. Onitsuka los fabricó y zapó con un tigre que más tarde le darían el nombre al modelo más famoso, los famosos Onitsuka Tiger. El equipo de preparatoria los probó y Onitsuka pudo mejorar sus prototipos gracias a este equipo. Unos años más tarde, lanzaron los tigre para voleibol, softball, soft tenis, montañismo, maratón, baile, golf, lucha, danza y los tenis convencionales para atletismo. Y ya en la década de los 50s pudieron añadir nylon en la manufactura de estos tenis. Para los años 60s, ASICS ya era la marca deportiva más famosa en Japón y los tenis que usaban todos los equipos olímpicos de este país. En esa década, crearon ventilación en el calzado inspirados en los sistemas de entrenamiento automovilístico, diseñados exclusivamente para los maratonistas. Así nacieron los Magic Runners. Con ellos, Kenji Kimihara ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de México 68 y en la misma década lanzaron los tenis de track and field con los colores que todos conocemos, el azul y rojo y las líneas características de la marca. Para los años 70s, se llevó el diseño de los tenis track and field a la calle y con suela de goma, lanzando un modelo, el modelo Los Cortés. Tenis, exclusivamente para el mercado americano. Fueron los primeros tenis con una estructura de tres capas de suela, tacón y media suela. Con estos y con los Long Ship, ASICS llegaron al mercado urbano, al enorme mercado urbano del mundo. Y a finales de la década, cambiaron su nombre por el de ASICS, haciendo de la frase del antiguo romano juvenal, la filosofía de la marca. Llevar la felicidad a la humanidad a través del deporte. Su lema es que el deporte es un lenguaje universal. Después de ello, llegó el gel de los ASICS que revolucionó todo el mercado. Pero déjeme hablarle a ustedes de esto en otro video. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que el panorama de estos tenis ASICS les sirva de algo para que tengan ustedes una opción más o una opción más adecuada para correr cuando se trata de correr de manera atlética. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepa que hay un video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.